Hola, hola a todos. Muy, muy buenas tardes, días o noches en el lugar en que usted se encuentre. Bueno, definitivamente lo que está ocurriendo en Venezuela en estos momentos pues no deja de preocuparnos. Comenzamos con las últimas noticias de Venezuela para el día de hoy. Como dice en el título del video, pues definitivamente los militares quieren entregar a Nicolás Maduro. Sí, señores, los militares quieren ganar esa platica, esa platica que no es nada despreciable, o sea, a quién no le caerían bien en estos momentos 15 millones de dólares o 10 millones de dólares por alguno de los secuaces del cartel de los soles, entre los que se encuentra obviamente Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y otras personas. Quiero darte las gracias por estar acá, por ser uno de mis suscriptores. Si no te has suscrito, no olvides suscribirte, da click en el botón de suscribirte, activa la campanita, pero me ayudarías muchísimo si dejas tu comentario y ves obviamente el video hasta el final y das like a este video y lo compartes. Agencias de los Estados Unidos han recibido muchísimas llamadas desde que se pronunciaron acerca de la recompensa que le iban a dar a Nicolás Maduro. La recompensa por la cabeza de Nicolás Maduro ha activado a muchos militares, muchos militares en Venezuela que quieren ya entregarlo y ganarse ese enero. Causa curiosidad que muchas de esas llamadas precisamente al ser rastreadas se ubican, ustedes saben que los Estados Unidos tienen la tecnología suficiente para saber de dónde viene una llamada, es decir, hoy existe hasta el software para hacerlo, se ubican estas llamadas precisamente en fuertes militares de Caracas. Muchas de estas llamadas son hechas por militares que quieren entregar a Nicolás Maduro. No por nada, ninguno de sus cuerpos de seguridad es de nacionalidad venezolana, sino todos son cubanos, como ustedes ya lo saben. Desde las líneas clandestinas que compran los mismos militares, hacen las llamadas desde los cuarteles y obviamente ellos ya se identifican, ya dentro de la llamada se identifican como el coronel tal, el general tal, bueno ya ellos se identifican como tal. Entonces todo esto ha dado a conocer una serie de personas que quieren entregar a Nicolás Maduro. Estas llamadas tienen algo en particular y son las preguntas que hacen ellos. Digamos que el Departamento de Estado y la DEA son los que están recibiendo estas llamadas y ellos se han dado cuenta que siempre, casi siempre son las mismas preguntas las que hacen los militares que quieren entregar a Nicolás Maduro. Vamos a leer las cinco o seis preguntas que más hacen los militares cuando llaman a hacerle la entrega de Nicolás Maduro. Obviamente esto no es que yo llamé y dije, no, está en la esquina y ya, eso lleva un proceso, ¿no? Debemos entenderlo. Estas llamadas tienen varias preguntas según la fuente. ¿Cuáles son las condiciones para la entrega? Es una de las primeras llamadas, de las primeras preguntas que hacen en la llamada. ¿Pueden venir por él a Venezuela? ¿En qué lugar de frontera lo pueden recibir? ¿Podría yo ofrecer apoyo logístico para una operación de extracción? ¿Mantendrán mi identidad oculta? Eso es muy importante para ellos que mantengan su identidad oculta. ¿Cómo pueden entregar el dinero de la recompensa? Esta es la clave, ¿no? Todos preguntan eso. ¿Eliminarían mi expediente con los Estados Unidos? Esta pregunta la han hecho ya varias personas que han llamado a dar la ubicación de Nicolás Maduro y obviamente pues esto no es nada fácil. Las llamadas van en aumento y son 100% confidenciales. Es decir, que si usted, porque sé que muchos militares ven también estos videos, este canal. Y si usted es militar, sabe dónde está Nicolás Maduro y tiene la información certera, pues no duden en llamar. Simplemente entra a la página de los mal buscados o a la página busca en Google, recompensa Nicolás Maduro, Departamento de Estado o DEA y ahí le van a aparecer los números a dónde puede llamar. Estas llamadas aumentaron desde que se ofrecieron los 15 millones de dólares por la cabeza de Nicolás Maduro y también pues los 10 millones de dólares por sus secuaces. Esto demuestra varias cosas dentro de lo que hemos venido analizando. Los militares quieren definitivamente terminar con esta dictadura y pues ganarse ese dinero, entregarlo. Los militares no son leales a Nicolás Maduro y los militares se venden al mejor postor. Un alto oficial es el más interesado, digamos, en ganar esta apuesta porque son varios. En ganar la recompensa ya comenzó a tener contacto con la DEA y con el Departamento de Estado de los Estados Unidos, este alto oficial. Y pues no podemos decir que ya van a entregar a Maduro, pero sí ha sido muy activo con la información la cual los Estados Unidos ha venido verificando y han considerado a este informante, ya lo tienen como informante, de categoría A1. Cuando le dan una categoría A1 es la categoría más alta en confiabilidad para un agente infiltrado dentro de un territorio enemigo. Es decir, el tipo ya les ha dado tanta información que lo consideran informante A1. O sea que todo lo que él dice es cierto. Este señor ha dicho que desde que sacaron la recompensa, Maduro, Padrino y Diosdado no se han quedado quietos en Venezuela. Padrino, por ejemplo, se acuarteló en Fuerte Tuna junto a algunos familiares. Desde allí dirige el Ministerio de Defensa. Diosdado Cabello reubicó a toda su familia y esto es bien curioso, en vez de mandar a los militares, mandó a los colectivos, señores, mandó a los colectivos a esas zonas para que le cuidaran a sus familiares. Imagínense esta locura de este tipo. Mientras que Nicolás Maduro solicitó a Cuba reforzar su esquema de seguridad y aumentó sus anillos de seguridad de tres a seis anillos. ¿Qué es un anillo de seguridad para los que no sabemos o no conocemos qué es un anillo de seguridad? Digamos que aquí está el personaje, ¿verdad? Aquí está el personaje y alrededor de él se hace un anillo de seguridad, como un anillo, la persona y un anillo, un círculo y Maduro tenía tres anillos de seguridad. Ahora tiene seis anillos de seguridad y como raro, pues los pidió ¿a dónde? A Cuba. Mandó pedir a algunos agentes a Cuba para que vinieran a custodiarlo. Dentro de los, dentro del cuerpo de seguridad de Nicolás Maduro no hay ningún venezolano, es decir, él no confía en nadie y obviamente se encuentra en estos momentos escondido, ¿no? También hay algo bien interesante aquí, también demuestra que ellos no confían en los militares y es que el señor Tarek Alaizami, por su parte, es resguardado por oficiales de Medio Oriente, trajeron oficiales de Medio Oriente, ustedes saben que él tiene ascendencia de esa zona, trajeron oficiales de esa zona a que lo cuidaran a él, es decir, que ellos están siendo custodiados, ninguno está siendo custodiado por militares, ahí el único es padrino que se encuentra en un fuerte militar, de resto todos son custodiados directamente por personas que no son venezolanos. Carlos Bechio dijo que ya son más y más, que cada vez son más y más las llamadas que reciben por parte especialmente de militares para la entrega de Maduro a los Estados Unidos y todos preguntan, obviamente, por la recompensa, cómo pueden recibir la recompensa. Pues para esto, ustedes saben que esto no es fácil, esto no es de la noche a la mañana, se necesita el tiempo para coordinarlo y verificar cada fuente, sin embargo, aquí lo más importante no es ni siquiera la entrega por parte de estos militares hacia los Estados Unidos de Nicolás Maduro, no es ni siquiera que ellos se ganen la recompensa, no es ni siquiera que queden en el anonimato, pero aquí lo más importante para todos es la libertad de Venezuela. Creo que el que lo haga, si lo hace por la recompensa, pues bienvenida sea la recompensa, pero que lo hagan rápido. Sin embargo, el Departamento de Estado, la DEA y los Estados Unidos están verificando todas las informaciones que les están entregando para saber en quién confiar y en quién no confiar, porque el mismo régimen puede colocar a personas a llamar para desubicarlos, eso no se trata de que yo dije, no, está en la esquina y ya los Estados Unidos vienen a la esquina y resulta que qué tal sea alguien que sea del mismo régimen que esté llamando para descoordinar o para tratar de trabar o para tratar de ocultar a Nicolás Maduro. Entonces, esto es lo que está pasando, señores. Si te gustó mi trabajo, no olvides darle un like, no olvides suscribirte, activa la campanita y muy importante, deja tu comentario. Yo sé que si llegaste hasta acá es porque te importa esta información y porque te importa la libertad de Venezuela. No olvides suscribirte a nuestro WhatsApp, está apareciendo frecuentemente el número, para agregarte a uno de nuestros grupos en donde vas a recibir informaciones que no puedo pasar a través de YouTube. Nos vemos en el próximo video, gracias por estar acá, chao.